Si supieras lo que he hecho por venirte a ver Si supieras lo que he dicho por verte otra vez No te enfadarías nunca y no dudarías de mi amor por ti Si supieras lo que invento por volverte a ver Si supieras lo que lucho por poder salir Piensan que soy muy pequeña para ser feliz Nadie en casa me comprende, todos me censuran Mi forma de ser Si supieras lo que me invento por volverte a ver Cuando llegara ese día que no me separe nunca más de ti Cuando llegara la hora que salgamos juntos pero sin mentir Y verte y hablarte cada vez que yo quiera Y verme y hablarme cuando lo quieras tú Bueno, hasta pronto Inventaré algo Si supieras lo que lucho por poder salir Piensan que soy muy pequeña para ser feliz Nadie en casa me comprende, todos me censuran Mi forma de ser Si supieras lo que invento por volverte a ver Cuando llegara ese día que no me separe nunca más de ti Cuando llegara la hora que salgamos juntos pero sin mentir Y verte y hablarte cada vez que yo quiera Y verme y hablarme cuando lo quieras tú Y verte y hablarte cada vez que yo quiera Y verme y hablarme cuando lo quieras tú Bueno, hasta mañana Hasta mañana Inventaré algo Hasta mañana